La economía mundial de este siglo Para mí hay una cosa que está muy clara, que la economía mundial de este siglo no se podrá construir sin América Latina. Es la región que más biodiversidad tiene del mundo. El 60% de la vida, de la vida terrestre, está aquí. Y la cantidad de especies marinas y de agua dulce están en América Latina y el Caribe. El potencial de energías renovables, eólica, solar, hidroeléctrica, hidrógeno. 30% de toda el agua dulce del mundo. Horas de sol, capacidad para generar toda clase de energías alternativas. El 80% de las reservas de litio de este encuentro que tiene que preparar el camino para una relación más sólida, más justa, más equilibrada. Una alianza. Porque las alianzas, para ser alianzas de verdad, necesitan equilibrio entre las partes. Si no hay equilibrio entre las partes, no son alianzas, son dependencias. Y no pretendemos construir nuevas dependencias, sino al contrario, superar las que la historia nos legó para hacer de este mundo un lugar más habitable para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!